Los resultados en el campeonato fueron los que terminaron con la era de Felipe Cornejo en la banca de Rangers. La necesidad de ascender tras nueve temporadas intentándolo hicieron que la paciencia se terminara y fue así como de manera interina será el equipo técnico liderado por Eduardo Dunga Pinto quien asuma el desafío de llevar a los rojinegros al ascenso. Obviamente esperamos que le vaya bien, nosotros no tenemos duda alguna del profesionalismo de él. Conocemos el trabajo que está realizando la serie Inferiores, sabemos lo que ha hecho crecer a muchos niños en la parte formativa pero también entendemos que él se proyecta como técnico. Él es por decir una vez de paso quizás en la parte formativa, tiene que ir quemando su etapa. Él obviamente se siente capacitado para poder estar en un primer equipo. Con un enfoque distinto, bajo un planteamiento más agresivo y con miras en sumar de a tres puntos, es que el nuevo equipo técnico comenzó a trabajar desde esta tarde junto al primer equipo de Rangers. Yo en la idea de juego siempre se me ha castigado por un tipo fuerte, un tipo que tácticamente ha sido súper elocuente con los objetivos. Mi equipo va a ser un ataque muy claro, un ataque construido, con una segunda forma, de un ataque directo, transiciones rápidas, presi en alto. Van a ver un equipo, como les digo, el martes. Proviniente de las divisiones inferiores es que se comprometieron a mostrar un cambio en la estrategia y planteamiento al interior del campo de juego desde el partido ante Temuco el próximo martes 23 de agosto.